¡Hola amigos de Youtube aquí Shadowstar! Pues en un nuevo video de... Ay, mis aplausos, ¿sabes? De Blocking Death Y pues bueno, si se dan cuenta Estoy aquí con Jose Que ahorita está siguiendo su entrada Perdón si te molesté Perdón si te molesté Y bueno, este es un nuevo juego que vamos a traer al canal Tanto Shadow como yo, que consiste en que Cada quien tiene 3 armas y quiere que matar tantos hombres Como pueda Y sobrevivir durante 7 minutos Después de esos 7 minutos vas a tener que ir a la zona Una indicada para el rescate Y en esa zona tienes que aguantar otros 3 minutos Hasta que llegue la ayuda Vale, pues yo ahorita te explico lo de las armas O tú explicas todo Pues como quieras Ah, vale, pues Si se dan cuenta en nuestro inventario tenemos una pistola Una metralleta que tú como le... ¿Cómo dices? Se llama M16 Ajá, una M16 Y... este... Y una escopeta Un cuchillito y una pistola Un cuchillito y una pistola El cuchillo tiene 3 días unidos Ay, mejor te explica, ¿sabes? No, explícate nada más Yo... yo agrego los... Ay, mira, mira, estás ahí Hola Sí, acá estoy viendo qué cofre puedo robar ¿Tienes algo para mí? Cuidado Pues mira, de que tengo Tengo ¡Ay, me matan! ¿Cómo te salvé? Yo fui Yo lo maté Ven, ven, ven Bueno, no, no vengas Corre, 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 corre ¿Nos vamos a la iglesia? Ven, ten, ten Balas, balas ¿Dónde? A ver, te doy esto, te doy esto y te doy... Gracias Vale, ya vamos Vamos, vamos El banco, vamos a ver si todavía no lo roban ¡Vamos a saltar el banco! Yo creo que tengo un cofre secreto que nadie jamás agarra ¿Cuánto? Uno secreto Vale, pues... ¡Me hay que salir! ¡Vente, sígueme! ¡Ay! ¿Debes en cuando hay repil en los cofres? ¿Vende? Debes en cuando hay repil en los cofres A ver Ven, 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 ven Acá Vamos a salir ¡Zombie! ¡Zombie! No, fíjate que estoy demasiado ciego para robarlo Vamos, vamos Mira, ve mi cofre secreto Entras en este coche Y aquí está Es como si me fueras a robar a alguien ¡Ay! ¡Zombie! 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 Vamos, vamos Toma, toma Toma Ya me voy Corre, corre, corre Ya no, corre Cúbrame que tengo dos corazones ¿Dónde estás? Tómate un medipat Ahí murió un señor Una vez el cofre Agárralo No te cubro Pobre Tómate un zombie ¿Pero hacia qué lado? No sé, pero estoy en una bandera de Estados Unidos Ah, pues voy para allá Ahora estoy en la iglesia La iglesia es complicada de llegar desde aquí Bueno, pues estoy ¡Oh! ¡Civilización! Y zombies Una 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 No será ¡Corre! ¡Ven ¡Ven ¡No! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Dios! Estoy en la bandera de Estados Unidos Tranquilo Ahorita voy ¡Ay! ¡Ay! ¡FPS es muy bajos! ¡WhatsApp! Vale, yo igual Yo igual Ya estoy llegando ¡Ay! Voy a morir Dos corazones Dos corazones Dos corazones Dos corazones ¡Vente! ¡Corre! ¡Sigue! ¡Manda! ¡Vente! ¡Corre! 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 ¡Vente! ¡Sígueme! 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 ¡Tú! 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 ¡Sígueme! 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 ¡Vamos a la isla! No sé dónde está la isla Hay tres aquí Vale, agarramos balas Yo tengo 33 escopeta Muy bien Yo tengo 15 Estoy en el avión Yo estoy muriendo Tengo Rebote, rebote Voy a morir Voy a morir Morí ¿En serio? Sí No ¡Ay! ¡Me maten! Vamos a Que no te maten Que no te maten Te estoy viendo Te estoy viendo Yo te cubro Dos zombies Enfrente de ti ¡Uy! Morí Vale Para eso estaba la escopeta Para ella que A ver, vale ¿Hacemos un minijuego? No, no La última de ¿No? Por favor Ah, vale Ahorita van a ver Una transición Y volvemos Y vale Pues ya volvimos Este Estamos aquí Otra vez con José Y pues También estamos Con este señor Súper alegre Oh, tiene el gorro De Pikachu Gorro de Pikachu ¿Qué Pikachu? Quita, quita, quita Quita, quita Pero se parece a Pikachu Quita Quiero hacer miniatura Vale No, ya no Gracias Oh, este me encanta Ah, vale Para los que no sepan ahorita Voy a hacer una miniatura Vale, ya no me dio tiempo Y vale Para los que no sepan En qué consiste esto Pues debes de Agarrar las monedas Como Casi me salgo Dentro ¿Y qué pasa si te sales? No sé Pero no lo quiero averiguar Sí, debes de ¿Dónde? Debes de Ay, ¿qué crees? ¿Qué? Ya se acabó Te lo estupo ¿Eh? Nada Bueno, ahorita que estamos aquí Cogiendo monedas como Mario Bros Que me gustaría leerles algo sobre él ¿Qué vi? No sé por qué estoy jugando tan mal esta vez Siempre juegas mal Hombre No es cierto La otra vez gané Queda en primer lugar Al final En el marcador de los juegos Pero la mía es la segunda vez que lo juego Igual voy por encima de ti ¿Y en qué voy? Soy el más malo, ¿verdad? No, no sé Eres el segundo Yo soy el tercero Vale, pues yo quedé en último Bueno En último Ay, mírame En este gané En este gané ese rato Sí Y vale, pues En el otro era de coger monedas como Mario Bros Y esta es una carrera de bros Exacto Pegas con los troncos Regresos al principio Y vale ¡Ay! Un lagazo Porque yo nunca choqué No, 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 no Y estoy viendo que chocas Estoy viendo que chocas ¡Puedo chocar! ¡Ay! ¡Choqué! ¡Ay, chaval! Para ser mi segunda vez no estoy tan mal Voy a quedar en segundo Queda en segundo ¡Yo en tercero! ¡Pum! ¡Toma la tía! ¡Ah, que de tercero! ¡Que de tercero! Vale Este, aquí nos debemos de cubrir de las bolas feas Nos venimos con este señor Con este, con este, con este Ajá El, el, el peor jugador del mundo Que, que, que es muy presumido ¿Verdad? Con este Lo voy a suicidar, ¿eh? Ah, vale ¡Hola! ¡Data vuelta! ¡El gorro de Pikachu! El que tiene el gorro de Pikachu Me da ganas de sacarlo de miniatura Pero no se deja ¿Vale? No, 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 no Ahorita estamos muy callados Y lo sé ¡Vale! ¡Oye! Vale, pues no sé ¿Qué le pasó? No, ya, ya, ya Volví Vale Oye, ¿no te ha pasado que acabas un juego Y te da como que tristeza? Porque piensas que va a seguir más Y no sé Sí, yo, yo siento que Que, o sea Me despido de los personajes Con los que jugué durante tanto tiempo Sí, igual es como de ¡Ay, Dios mío! Y luego te da una flojera tremenda de jugarlo, ¿sabes? Y no sé, como que Yo a veces Cuando es una historia súper genial Me, me... ¡Ay! ¡Qué enchentes! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Mírame, mírame! Sí Vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo muere ¿Cómo muere? ¡Por favor! ¡Once! ¡Perfecto! ¡Soy retrasado! Ahí vemos cómo muere ¡Vale! ¡No, no, no! Todavía no, todavía no ¡Aaah! A ver, vamos a ver quién gana Mister... Señora, Mister Nilla ¡A ver! ¡Vil es un pro! Yo lo voy a Chispixto Al ninja ¡Vamos, fin! ¡Aaah! Al ninja ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ganó Vil! Tú lo tienes como dos horas Atrasado ¡Ay, vale! Aquí ya sé cómo jugar ¡Cómo! Señor Pikachu ¡Ay, sí! Soy el color rosita Como siempre Yo soy color azul Cian A mí me encanta El color azul Cian Si me enredas Es que eres Una mala persona Este es mi territorio Este es el mío ¿Qué? ¡Ah! No puedo hacerlo Afuera de mi color No tienes que ser Junto al color Bueno, pues con esto Esa es las siete y media Me imagino que decía Ahí en el papelito ¿Tú vas a ir? ¡No hagan cierres! Si me encierras Mala persona Vale, pues pues ¡Vale! ¿Quién en segundo lugar? ¡Wow! Igual es ¡Ay, mírame! Aquí yo la última vez gané Son cerditos Arriba de nosotros Hay cerditos ¡Oh, sí! Parecen más ovejas Vale No me dejan agarrar Ningún cerdo ¿Cómo agarré Super Bacon? ¿Son los chiquitos? No, este es el que Dijo Super Bacon Malditos cerdos No se quieren meter Hace cuenta Los jalo Pero, pero Se salen Hace cuenta Quedan en el bloque Ahí estamos Un cerdo Ahí estamos Vale, se los quitamos Al señor Pikachu Ahí estamos Vamos cerdo ¡Oh, entro el cerdo! Vamos cerdo Vamos cerdo Entra cerdo Al parecer Este quiere entrar Y no Vamos, vamos, vamos Este ya casi entra Este ya casi entra Ven aquí Super Bacon Oh, demonios Me he quitado Super Bacon Vamos, entra señor cerdo Oh, entró señor cerdo Ay Vamos, vamos Otro más Otro más Cerdo, pero Métete Métete Ay, no me caí Métete Cerdo Oh, cerdo Tú eres tonto Cerdo Vamos cerdo Vamos cerdo Vale Soy el más malo De la zona En cuarto Vale Vale Este me encanta Este me encanta A mí no A mí sí A ver, espera ¿Cómo ves? Que, que, que Yo soy Superman Y quito los lugares De José Nes Dios José Nes Vamos Vamos, vamos ¿Y los debes de tocar Dos veces o qué? No, nada más Una Vale Con que, con que le pegue Está bien Vale Yo llevo apenas siete Al menos no es el último Velo por el lado bueno O por el lado no tan malo Según Se mire Según lo quieras ver ¿Por qué me robas a mí los míos? Tú Bueno No te robas a ti los tuyos Y voy por el bono Vale Quedé Quinto Tranquilo Oh dios Ah sí Vale Aquí Yo soy el mejor ¿Sabes? Yo soy el mejor De la zona aquí Sí, tú eres Tú eres mejor que yo Vale Saltamos Te estoy yendo Te estoy yendo Ay no te caigas Que bueno hablar Maldito lag o FPS o Oh dios Ay perdí Yo no sé Ahorita lo veremos Vale Tienes en segundo En cuarto En tercero Segundo Cuarto Vale Aquí Según él Yo fui el mejor Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Acá no tenemos que dar Las danas de colores Según el cual nos toque Según el marado Según el rosita Vamos 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 Algún día Debes hacer un unboxing De tu cara O algo así No sé Ahí estamos Un unboxing De tu cara ¿Qué? Oh Quedé en segundo Pero Pero ¿Por qué el marcador Muestra todo lo contrario? No sé Vale En este debes de matar A animalitos Pobrecitos Yo lo sé Pero hay unos que te quitan puntos Y yo por eso perdida otra vez Ay Matamos a este Yo prefiero matar a los pollos Porque Esos son los más fáciles De matar Pero son los más fáciles De matar Y son los Los pollos Son negativos Y te quitan puntos Igual los cerdos Y las vacas Pero los pollos más Qué tonto Pobres pollitos En realidad Ellos solo quieren Dejar de ¿Tú ya sabes Cómo se hacen los nuggets? Sí Estás haciendo eso Ahorita con los pollitos No es cierto Porque yo no los estoy Metiendo a ningún lado Pero los estás matando Pero no No de la manera Para hacer nuggets Yo los estoy salvando De una muerte de nuggets Prefiero yo comer Pollo feliz ¡Vamos! ¡Vamos! Tercer lugar Y ¿Yo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya no voy Ah voy Bye Bye Vale Pues ahorita Nosotros vamos a hacer Una ¿Vale? En el otro Minijuego Que son varios Y la verdad Es que yo no sé Cuáles son Pero ahora Vamos a descubrirlos Al igual que ustedes Como yo A ver Esperamos Ocho Vale Bueno Este Ya saben Que si quieren jugar Esto Les dejo aquí El link En la descripción De Minecraft Este es Minecraft Premium Y Todo el mundo Es feliz Vale Pues esperamos Y O si no No salimos Vale Pues salimos Y buscamos Otra cosa A ver Si hay dos Vale Me metí en la misma De antes Con Alex Flash 98 Con Ray-Pow 17 Con Rolly De 385 Y con Que 06 ¿Cuántos son? Somos nueve Mejor me salgo Y me meto A otro servidor A ver Lo ponemos en el nueve En el arcade Número uno Vale Vamos a ver Estos cuantos tienen Nueve Y este Cinco Es que A ver Vale Me meto Y hacemos Transición Y vale Ya volvimos Este Ya estamos 16 de 16 En 8 segundos Empieza esto Y vale Este Me imagino Que de aquí El primero Es una de caballos O no A ver Vale Este ya sé De qué se trata Ya lo he jugado Pero en Un mundo Creado por mí Jugado con mis amigos Vale Vale Yo ahorita No pego nada Pero los cerdos No deben de morir Y mucho menos Mi cerdito Si matas Los cerdos ¿Qué les pasa? ¡Ah! ¡Corre! Ahí estamos Ah Vale Van a morir Maldito cerdo Ya se controla Bien Vale No sé si se van a poder matar Los cerdos Y si matas al cerdo Se muere la persona Pero en este momento Vamos bien Iríamos en quinto lugar Si morimos Ahorita Ah vale Y Vale Morimos Y fui En segundo lugar Vale A ver Este Ahora Vale Este es el de Carreras de caballos ¿Tú sabes montar caballos? Sí, claro Nada más que cuando corro No sé Como que me da miedo Y no lo monté Bueno Nunca he corrido con un caballo ¿Sabes? Que montar el caballo Y que corra Nunca lo he hecho En mi vida Pero sí He montado caballos Pero Trotando Y caminando Pero corriendo Nunca Sin ofender caballo Si es que veas el video Que Espero que el caballo sea feliz Y que no lo vea Y si lo ve Mil perdones Pero Pero Es que no saltas No saltas muy bien Vale Pues Venimos por acá Hay un señor Dándole La vuelta A ver Seguimos En quinto Sexto Vale Hola Alex Espérame Alex Alex Vale Aquí hay que esperar A que se haga todo Y hay que medir Cuando está Para Vale Aquí ya lo hicimos Vale Mira Mira Aquí está Vale Pensaba Que era otra cosa Pero no Vale No 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 Vale Seguimos Igual de mal Al parecer Estos caballos Andan Hablando Y Mira Quedamos En cuarto Lugar Que No está Nada Mal Y Aquí no sé No está Sea ¿Qué hacer? X ¿Qué hago? No Aquí llego ¿Qué hago? No clair Aquí no sé qué se hace Vale Al parecer debemos de craftear Lo que nos dice A ver Hacemos lo que nos pide Lo que nos pide Dicho Vale, y ahora Nos pide que nos hagamos Esta cosa Pero no sé cómo se les ocurre Que me haga eso Al parecer solo con las manos Los rompes Que bueno está eso Nada más que agarra Con la madera los vamos a cocinar Y seremos felices Para con la vida Vale De los constes Yo no sabía cómo se hacía Y por eso quedé en último Aquí qué se hace Vale Vale No sé qué hace Ah ya Ya entendí Ese maldito barco Nos anda lanzando Cosas feas Y tenemos solo un corazón Porque si morimos Lo vemos Y como nosotros no lo sabe Es un típico Vale 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 Morimos Morimos Quedamos en el quinto lugar Ah no En tercero lugar Alalala Y dirán ¿Cómo te das cuenta? Pues por esa cosa La que está acá Ah mira qué genial Vale Vamos allá Ay mira No sabía que Quedamos en el quinto lugar ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Vale Pues Si quieren Luego No me imagino que ahorita vamos mal, vale, somos dos, a ver al parecer aquí hay un fallo No necesitamos pasar exactamente por el aro, ¿ven? No debemos pasar exactamente por el aro, mira, pasamos por acá, luego por acá, ¿ven? Ah, hola, pues ya sabemos como pasarnos esto, pero no, sería una forma injusta, pero bueno, voy a ser así Vale, ¿aquí qué hacemos? Tengo una armadura para caballo, ¿y acá qué? Vale, yo casi me he suicido Vale, nos tenemos acá Y a ver si me dejan saber lo que hay aquí Opciones, ajustes de video, detallado, aceptar, aceptar Vale, me va muy bajo de FPS por tanta explosión Vale, vale, vale Vale Esto, aquí al final se me va a acabar explotando de este minuto Son en plan granadas ¡Ah, vamos a lanzar la granada! A ver, vale, vamos a hacer un rollo Esto está raro, ¿sabes? Oye, ¿y si hacemos un muñeco? Pero vamos a jugar Parece que me voy a morir Vale, a esto no le veo grande A ver, estoy viendo yo dónde voy Vale, pero soy de los peores Pero es que no sé qué se debe hacer acá Yo se lo aviento cero Y si le cae a esto es bien Y si no, pues ya ¿Sabes? Pero, pero Estoy fuera, no hago nada Vale, pues quedamos en Quinto lugar Me imagino ¿Sí? ¿Qué, qué? Ah, vale, le voy a comer Vale, le voy a comer el mayor pasto posible Soy una vaca y como mucho pasto Porque yo soy Pasto de la Y me encanta el pasto Porque es muy pastil Y me gusta mucho El pasto Vale, pues no me voy a comer para acá Me voy a comer para acá Somos de los peores Pero, pero, es que somos nosotros Aquí es la primera vez que Juego estos Los minijuegos Parte 2 Por así decir A ver, esperen Vale, ya Al parecer es hasta que se acabe Todo el pasto del mundo Vale Pues que vamos en 3, 2, 4 Sexto lugar Cada vez vamos a empiotar Acá, ¿qué? Acá, ¿qué? 2, 1, 0 Pues que Ah, vale, pues, pues, pues Hay que Esto es en plan Rey de la colina Y Vale, vale, vale Vamos a intentar ser Los que más aguanten Si no me tienen Todo más miel Vale, vale, vale Yo le voy a hacer el mejor Me gusta ser el mejor Vale Los peces que tienen El encantamiento Del púquedos Vale, vamos al tercer lugar Vale Hay un señor que Que nos quiere empatar Pero no Vale, este Quedamos en segundo ¡Púmbala! ¡Capúmbala! ¡Capúmbala! ¡La viste! Ahora No sé Pero Pero Yo Este juego Lo he visto Jugar al Rubius Pero Hay un farall Yo no sé Aquí ¿Qué hacer? ¡Ah, ya! A ver Espérenme Vale Ya Ya estuvo Lo que perdimos Bueno, espera Vale Está siendo raro Vale Está súper largo Vale No sé Qué estoy haciendo Somos de los peores Ya sé Vale Nos ganó un archa Y un bajo 0,9,9 ¡Ay! Aquí ya sé Qué se hace Vale 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 Tres Dos Mientras más alto sea Mejor punto de ciencia Llegamos, ¿no? Me imagino Vale Yo aquí soy el peor Ahí Ahí Allí 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 Vale Pues quedamos En último lugar Y pues bueno Quedamos En Tras El lugar Casi Casi Pero pues bueno Ya aquí lo voy a dejar Perdón si duró más Pero pues Hay veces que yo no Dependo mucho de ello Y vale Aquí me despido Espero que les haya gustado Y si le das like Pues Subo Otra Cosa De estos Que me pueden decir Después que quieren que suba Esto ya lo jugamos Luego Jugaremos esto 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 no Esto no Esto Y esto Y esto Y ya Pero bueno Aquí ya me despido Espero que les haya gustado Ya saben que si dan like Y todo eso se agradece Y ahora es muy feliz A El de Bosslayer De Toy Story De esto De La garra Y de Gracias Muchas gracias No No gracias Nos han salvado O algo así Yo La última vez que la vi Fue la 3 Sabes Pero también Me gusta un montón De hecho aquí tengo A mi Woody Y a mi Bosslayer Que los tengo desde pequeño Y Y eso me encantó Pero vale Ya aquí me despido Espero que les haya gustado Ya saben que no les vale tanto Para lo que cuesta Subir un video Meditarlo Subirlo Y a veces mucho Depende del internet No se fan tarea A veces hay mucha Y pues No tenemos mucho tiempo Sabes Y pues aquí ya me despido Espero que les haya gustado Si le han like Todo eso se agradece Cualquier comentario Que me digan Que otro Que otro server jugar Pues También se agradece Y Lo jugará Sabes Sin duda Sin duda Si lo jugaré Si me dejan ahí Un server O lo que sea O un mapa Voy a intentar descargarlo Y Les digo en el próximo video Si lo pueden descargar O no Y por cierto Este Ya Gracias Porque Ya somos 80 suscriptores O 86 82 Pero subimos rápido Pero subimos rápido Y también ya me di cuenta Que ya tengo Ahora si 5 likes En Call of Duty Pero De Led for Death No me he dado cuenta Solo Solo se que tiene Como 4 o 5 reproducciones En el momento Que lo grabé Pero pues bueno Ya me despido Acuérdense siempre De Baja Pedos Mejor Gran Pedorro Mejor Novio Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós